¡Esto es Zulia, carajo! ¡Vamos! Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente... ¡Eres mi amigo! Vamos llegando, trae el amuleto y ya el partido va a una serie. A Juve Ruiz, ¿a dónde te puede ir? Obviamente, obviamente. A Juve Ruiz, a Juve Ruiz le pegan. A Juve Ruiz le pegan, mira. Tiene que venir con aquí y la esposa. Hola Jenny, ¿cómo estás? Saluda. Y uno más. A ver muchachos, vamos ganando hoy 4-2-3-1. Arrancó el partido. No, vamos ganando una serie. Sí, no, el de la serie. Bueno, el esquema de hoy 4-2-3-1, blanco de 10. Lo que veníamos pidiendo hace rato y bueno, no he visto nada del partido porque voy llegando. Pero muchachos me comentan que bueno, estamos jugando muy bien. Muchachos, si el resultado se da, Juve Ruiz viene para el otro juego. Y dejamos a Juve. No, no me voy a quedar porque la tengo que traer. ¿Viene Jenny? ¡Viene la mulata de Jenny! Pero ¿qué te pasa, árbitro? Acaban de expulsar arriba. ¿Por qué? A ver muchachos, nos expulsa un jugador y bueno, inmediatamente marcan, se va a poner todo aquí. Inmediatamente marca el gol estudiante. ¡Vamos a tu huevo! El final del primer tiempo, el partido condicionado, condicionado por la expulsión de arriba. Andá vete, marico. Andá vete, por favor. Íbamos ganando cuando no estaba. Juve, Juve. ¡Por favor, por favor, Juve, por favor! ¡Juve, que se vaya! ¡Juve, que se vaya! Bueno, en fin, luego de esta pequeña pausa, el árbitro condicionando el partido. Creo que la expulsión de arriba, para mí rigurosa, habría que ver, no sé ustedes que vieron el partido, vieron la selección, yo no. Lo que vi desde acá, no me parece. Y creo que el árbitro está condicionando el partido. Sin embargo, el estudiante sigue sin jugar a nada y yo creo que suya, con orden y con trabajo, puede llegar y hacer el desgaste y lograr marcar el 2 a 1 y aguantar el resultado. No, no creo que se puede. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamoo! Arrancó el segundo tiempo, muchachos. Vamos a ver qué pasa. A ver si nos dejan de robar. Salió Simon y Vargas Campbell. Simon, Vargas Campbell, entró Araugo y Junior Paredes. Y ahora hay una línea de cinco. Propuesta interesante de Perlo. Quiere el partido, claramente está accesible. Vamos a ver qué pasa, muchachos. ¡Matea! ¡Matea, Martito! ¡Gol! 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 ¡Para el top 10! ¡Para el top 10! ¡Para el top 10! ¡Dale! ¡Gido! 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 Muchachos, qué golazo. Acaba de meter Guido. ¡Dios mío de chilena! Bueno, el número uno del top 10 ya se lo ha hecho. Yo les aviso. El número en el top 10, número uno, Guido Rojo. ¡Gido! Obviamente es del City. Ya se. Ya lo dieron todo. Tenía que ser del City. Tenía que ser del City. ¡Cogido! ¡Uy! ¡Qué buena, Coquito! ¡Dale, dale! ¡Dale! Soy petrolero. Dicen que estamos locos de la cabeza. ¡Pero al Zulia eso no le interesa! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Grande, Lawrence! Bueno, lo empató. Lo empató el estudiante. Lo empató el estudiante. Vamos a ver cómo viene el final del partido. Sí, por favor. Sí. Se ve en un buen final. Zulia sigue siendo superior a pesar de la inferioridad. Que están moviendo como un jugador menos. ¡Dale! ¡Dale, Junior! ¡Dale! ¡Dale, Junior! ¡Dale! ¡Dale! ¡Moyen! 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 ¡Vamos! ¡No! Oye, pasé de blanco. ¡Mario, el centro de blanco! ¡El centro de blanco! Hizo toda la jugada. Hizo toda la jugada. ¡Mario! ¡Que se pudra todo! ¡Mario, miro, miro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mario, miro! ¡Mario, miro! ¡Mario, miro! ¡Mario, miro! Gracias por ver el video. 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 Ya estará la hora y bueno, a seguir escalando, que eso es lo que se quiere. ¿Cómo se siente el grupo ahora? ¿Qué tanta confianza toma el grupo de cara a los que vienen adelante? Ya no somos últimos y ahora pensar en clasificar. Nada, primero que todo era eso, escalar, no ser el último y bueno, ahorita se vienen puras finales. No, queremos estar entre los dos, se va a ir a la octagonada, buscar una copa y eso es lo que se quiere. Bueno, mano, felicitaciones. Gracias por la victoria. Bueno muchachos, final, partido final del video. Salimos del puesto de descenso, gracias a Dios. Lo podemos, ahora sí, ahora sí, podemos respirar y pensar en lo que se viene. Siguiente partido contra Caracas, esperando, bueno, poder mantener esto, un partido hoy complicado contra estudiantes que tenemos, mira, desde 2016, no ganábamos, lo decíamos ayer en la previa. Y hoy, con uno menos, remontando el partido, brutal, brutal. Gran trabajo de los muchachos, gran trabajo del profe. Nos gustó de arranque el esquema... Caracas, Caracas, vamos por vos. Vamos por ti, Caracas. Nos gustó de arranque el planteamiento del profe, el 4-2-3-1, blanco más adelantado, fantástico blanco. Blanco llegando, pisando el área, es el blanco que queremos ver. Si les gustó este video, no olviden comentar, darle like y suscribirse. Y esto es Zulia. ¡Zulia no jodas!